Quería empezar contándote una historia, si soy pastor de jóvenes entonces tengo historias, está bien, es una mitad, es 50% lo que me dedico es contar historias El otro día estábamos en casa y justo en esa semana fue una semana donde había mucho viento en Tepic El viento es de las dos cosas emocionantes que nos pasan al año aquí en Tepic, entonces una de esas semanas donde hay mucho viento y como que sales a ver que está pasando en la ciudad Y esa semana había días muy fuertes, caían árboles y esas cosas y recuerdo que estábamos un día ya dormidos obviamente y como a las 3 de la mañana que es la hora del diablo Si alguien sabe de lo que estoy hablando, porque el diablo tiene horario, solo actúa como a las 3 de la mañana según Hollywood Y ahora en contexto la casa donde vivíamos antes, nos acabamos de mudar hace dos semanas pero la casa donde vivíamos antes es duplex Mi esposa y yo vivíamos en la planta de abajo y mi cuñada y mi sobrina en la parte de arriba Entonces teniendo esto en mente, a las 3 de la mañana me entra una llamada a mi celular Ahora no sé a ti pero a mí no me gusta recibir llamadas en la madrugada Pero tampoco soy de los que ponen modo avión en caso de que algo suceda pues ahí tengo el celular disponible Y me entra una llamada y ni siquiera era una llamada normal a celular, era una llamada por medio de messenger O sea quien habla por messenger, alguien acá también es de los que hablan directo por Whats y así De hecho no sé quién es a Facebook todavía pero me marcaron todavía por messenger Entonces agarro mi celular, estoy modorro, estoy como que todavía entra el sueño y veo mi celular Y me está marcando mi sobrina a la cual vive arriba Entonces contesto el celular, ella se llama Coco y si la voy a quemar porque si Y ella contesto y ella está con una voz llena de miedo temblando y me susurra las siguientes palabras Me dice alguien se metió a la casa, entonces yo estoy así como que en shock O sea hay un ladrón arriba y ahora yo no sé, obviamente soy buen cuñado y buen tío Pero más que nada mi preocupación era por mí, yo quería salvar a mí Entonces yo estoy asustado y así volteo, now ya está medio despierta, está así como que ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo le digo espérate alguien se metió a la casa de arriba Entonces yo salgo ahora no me juzgues por mi complexión, ahorita ya me viste Yo no puedo contra nadie un tiro uno a uno, ok Entonces la gente con mi complexión física, el primer lugar al que van en medio de una pelea es a la cocina Porque ahí se encuentran los objetos punzantes, entonces no importa tu nivel socioeconómico Todos tenemos en nuestra cocina este cuchillito de sierra, que corta más que los de Royal Prestige Y todos tenemos ese cuchillo, entonces yo voy, son las 3 de la mañana, no me juzgues Todavía ando en chones ahí por la casa porque había un ladrón en la parte de arriba Entonces yo voy ahí como friso of the loom, hombres saben de lo que estoy hablando Entro a un cajón, agarro este cuchillo, salgo a la calle y estoy viendo si hay alguien allá afuera Imagínate a mí, todo loco, ridículo, alguien en calzones de mi complexión ahí, no, con un cuchillo a las 3 de la mañana Entonces salgo y lo único que hay afuera en la calle es mucho viento Entonces me acerco a la puerta de la casa de mi sobrina y mi cuñada, voy, la chapa está en perfecto estado Entonces dije, ah que educados los ladrones, no, porque obviamente entraron Pero luego dejaron bien seguro por respeto a los que viven ahí, tampoco sé Porque aquí los ladrones son educados y entonces voy en eso, en eso Nao me habla Es como, ah, ah que está pasando y de la nada se empiezan a escuchar golpes Así como, como tablazos, entonces yo estoy así como todavía está mi sobrina en el altavoz Pobrecita llorando, toda asustada, están estas personas ahí arriba Y escucho que Nao todavía empieza a hacer una llamada al 911, no, es el, o 060 ¿Sabe qué es el número? La policía, todos los demás no contestan Y ella está hablando y, y gracias a Dios, o sea, en la zona donde vivíamos y todo Siempre hay como que unas patrullas ahí cerca, entonces Nao les habla en medio de estos que escuchan como tablazos Dice, señor por favor necesitamos ayuda, hay gente adentro de la casa de mi hermana Que vive arriba de nuestra casa y yo no sé si son tablazos o son balazos, no Ya está a otro nivel la historia y, y, y estamos ahí todos vueltos en pánico Literalmente, ahorita lo cuento con risa, en ese momento estaba todo friqueado, asustado Y estamos ahí, entonces yo subo por las protecciones de herrería de la casa Entro, ellas tienen un ventanal bien grande que da la calle, entonces voy Dije, pues a lo mejor por ahí se entraron, voy, checo el ventanal, está bien cerrado Y dije, no manches, estos delincuentes de hoy en día son tan capacitados, no Y entonces estoy ahí, todavía como que en shock y luego Nao sale y me dice Ah, ah mejor métete, dice porque, y si ya habla la policía y si llega y te ven Estás todo tatuado, van a pensar que me golpeas, me dice Vivimos en México, no, y entonces yo voy y digo, no si tiene razón Voy, entonces me pongo un suéter, esto y esto y cuando vuelvo a salir otra vez Escucho un ruido como de cierto lado de la casa y me asomo, voy al patio y esto es lo que yo veo Veo que por el viento fuerte que había en esos días, alguna lámina de algún vecino se terminó volando Y terminó cayendo justo en la ventana de mi sobrina Entonces estas láminas son las que hacían ruidos en su ventana y lo cual ella pensó Son ladrones que vienen a matarnos a mí y a mi mamá, no, y entonces mi cuñada del otro lado de la casa Lo que hizo fue levantarse por el viento y asegurarse que estaba bien cerrado el ventanal Y bien cerrada la puerta, pero para mi sobrina estas eran las personas que estaban en la sala Moviendo los muebles y para nosotros dos después de que nos sembraron esa idea Sí, o sea eran delincuentes muy capacitados, entonces yo no sé, yo nomás estaba casi, casi le decía Pónmelos en altavoz, si me explico, diles que los voy a encontrar, los voy a buscar y los voy a matar Y estaba todo, yo me creía James Bond, no me juzgues, yo solo en mi imaginación era como el mejor día de mi vida Podía salvar a mi familia y al menos yo iba a tener un mérito en la pared En eso cuando veo las láminas, voy con él y le digo amor no manches son las láminas Y en el altavoz está mi sobrina, todo eso está diciendo no, 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 me voy a aventar, me voy a aventar por la ventana Y su ventana da nuestro patio que son más o menos cuatro metros y medio de altura Mi sobrina iba a terminar lisiada y yo estoy como no, no espérate, espérate Creo que son las láminas y now está no, 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 aviéntate, aviéntate Y es como no, 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 espera, espera y ya checamos, me aseguro que es eso Y pobrecita después la tratamos de calmar un poco y a los dos, tres minutos llegan no miento Cuatro patrullas a nuestra calle, no miento, ya yo gracias a Dios ya traía un suéter Ya me veía un poco más cuerdo y lo que pasa ya sale mi cuñada toda también medio dormida Y pide perdón y los oficiales llegaron también como que si era el mejor día de sus vidas Es como en Tepic no pasan muchas cosas tan emocionantes Ellos creen, literal llegaron con gases, todo super, si era de película Salen, llegan los policías y yo estoy como que oso de familia somos, no Ahora somos los locos de la calle Anguila, allá, bueno gracias a Dios no, ya nos mudamos por eso No fue la razón pero, entonces mi cuñada sale y pide disculpas y dice Perdónenme, perdonen señores policías tengo una hija adolescente Todo eso fue por un simple pensamiento que entró a su cabeza, no Es curioso como pensamientos que hay en nuestra cabeza crean ciertas realidades que hay en nuestras vidas, no ¿Por qué? Porque de hecho Jesús estaba tan al tanto de cómo nuestra cabeza puede crear nuestras realidades Que de cierta manera Él dijo, o sea el apóstol Pablo escribió también dice Cambien la manera en la que piensen y así van a poder comprobar que mis planes son buenos ¿Por qué? Porque la cosa es que la manera de pensar que tenemos aquí arriba Si define la realidad que vivimos acá abajo Y de esta manera así como mi sobrina ahorita si me río, no, pero si fue prácticamente dije Aquí nos morimos todos, no, pero todo fue por un simple pensamiento De que alguien entró a la casa Y al final terminaron siendo láminas golpeando su ventana ¿Alguno de ustedes no les ha pasado así? Que el problema es mucho más grande acá arriba de lo que es acá abajo Y que algo hay y la cosa es esto Tú y yo si tenemos un enemigo que está buscando intencionalmente arruinar el plan Que Dios tiene para ti Y la manera en la que el diablo trabaja en nuestras vidas es adueñándose de nuestra imaginación Para hacerte creer con buenas evidencias que lo que Dios dijo no es verdad Es porque las mejores mentiras siempre tienen algo de verdad ¿Alguien acá mentiroso en la casa? Amén Y eso es lo que buscamos es si tú quieres mentir o hacer una broma Siempre buscas que haya cierta verdad para que sea más engañoso Y ve Juan 10.10 dice esto Dice el ladrón viene a robar, matar y destruir Pero Jesús dice yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia ¿Por qué? Porque esta hay una lucha constante con nuestra imaginación y la manera en la que pensamos Cambiaría la pregunta es cómo estás pensando Esta es la idea más importante es cómo pensamos quién es Dios para ti y quién es Dios para mí Y si podemos definir primeramente ese pensamiento en nuestras cabezas Si varias cosas van a tomar el orden abajo en prioridad De cómo es nuestra vida y cómo manejamos nuestra realidad ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos tienen el potencial de llevarnos a comprobar que la voluntad de Dios es buena O alejarnos por completo de esa verdad Entonces cómo hemos estado pensando Porque para unos son asesinos experimentados en el segundo piso en una calle sin sentido Tratando de dañar a pobres dos mujeres indefensas Pero para otros son láminas inútiles golpeando una simple ventana Pero la realidad aunque es diferente siempre nace de un pensamiento Entonces cómo estamos pensando Cómo reaccionas Es la preocupación Es ese ladrón que nos puede robar nuestra paz Y la preocupación siempre empieza acá arriba con simples pensamientos Y a veces son cosas tan equis Son cosas que dices no tiene sentido Pero luego le llamamos a estos famosos ninjas mentales Que entran a tu cabeza y luego empiezan a carcomer tu paz Y a veces pasa algo equis y se va acumulando con otra cosa equis Y luego de la nada dices tiene sentido Y ahora tu realidad está llena de negatividad o de falsa esperanza Porque un día se juntaron demasiadas mentiras Pero con buena evidencia Y ahora han creado un pronóstico tan destructivo Que termina robándonos la paz Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho Y es específicamente porque es Jesús en carne y hueso Dándonos esta experiencia Y está en Lucas 10 Saben si la podemos leer primero y luego usamos nuestra imaginación Dice durante el viaje a Jerusalén Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea Donde a una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Su hermana María se sentó a los pies del Señor A escuchar sus enseñanzas Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena Entonces acercó a Jesús y le dijo Maestro no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada Mientras yo hago todo el trabajo Dile que venga a ayudarme El Señor le dijo Mi apreciada Marta estás preocupada Y tan inquieta con todos los detalles Si hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse Y María la ha descubierto Y nadie se la quitará Siempre que estaba leyendo este verso Me imagino Está bien podemos ser honestos en la iglesia hoy Siempre que hay ciertas historias en la Biblia Nos encanta ponernos en el papel como que de los buenos Pero desgraciadamente hermano yo siempre encajo en el de los malos Es lo que es, somos humanos Somos gente que comete errores y lo que sea En esta historia el principio La primera lectura que uno da Si parece ser que María se pasó de lanza Imagínate hay que traerlo el 2022 esta historia Tú, a ese mismo Jesús al que le acabamos de cantar Tres canciones hace cinco, hace doce minutos La acabamos de cantar tres canciones Y tú dices ay se siente padre Se me enchina el cuero Y a ese Jesús al que le oramos Al que adoramos Al que creemos Al que un día No sé le entregaste tu vida Al que un día hasta ya te bautizaste Y hemos decidido Él es el dueño de mi vida Imagínate a ese Jesús En carne y hueso Porque a lo mejor Creo no Ninguno de nosotros lo hemos visto rostro a rostro Pero en ese entonces Imagínate a Jesús así En carne y hueso Que te diga Ey voy a ir a tu casa a comer al rato Imagínate Cómo reaccionarías tú Si de por sí Cuando va un buen amigo O alguien importante a tu casa Le echas ganas Y aspiras todo Checas que todo esté bien limpio Buscas algo rico Que preparar en Pinterest Y no te sale Si Es como Y buscas alguna receta Buscas cómo hacer pozole Y terminas haciendo piñatas Quién sabe cómo lo hiciste Y le echas ganas ¿Por qué? Porque te preocupa Que las cosas sucedan bien Y te preocupa Y te pones con este estrés Hasta cierto punto Bueno ¿Por qué? Porque quieres quedar bien Con la persona que te va a visitar Con la persona que va a llegar Ahora ok Entiendo si va AMLO a tu casa No hay que meternos en esos temas Otra persona No hay algún héroe que tengas Y va a ir a tu casa Y te dice Ey comemos al rato en tu casa Se autoinvita hasta eso Le echas ganas Pero imagínate Que es el hijo de Dios El que se autoinvita a tu casa ¿Qué no harías de comer? Yo me endeudo Y pido un banquete Es como Yo le echo ganas Hago esto Pido ayuda Y Marta Se tomó en serio Esta responsabilidad Dijo Yo tengo que hacer De esta cena O comida Lo que sea Lo más importante que hay ¿Por qué? Porque la persona que viene No es cualquier persona Entonces ella se levantó temprano Fue al mercado Acá en la Yarabazos A comprar todo lo que se necesita Se capacitó Buscó Qué receta hacer Preparó todo Se aseguró Que hubiera gas suficiente Que no se quedara la mitad Todo esto Hizo las compras Que se necesitaban Hizo el presupuesto Planeó Ahora Siempre a donde Jesús iba No sólo iba Jesús El solo Siempre iban mínimo 12 gorrones Que comían bastante Junto con Él De hecho Había historias Donde gente Abría el techo De las casas Porque era tanta La magnitud de gente Donde Jesús estaba Que era imposible entrar Imagínate todo ese estrés En la cabeza de Marta Es decir No, no, no puedo Nomás hacer un platillo Tengo que hacer un banquete Es más No nomás un banquete Es un comedor comunitario Porque estaba estresada Por su techo A lo mejor lo iban a abrir Ese día Estaba estresada Porque no mancharan Sus paredes Por todo esto Le echó ganas Luego llega con las compras Empieza a preparar la comida Y es frustrante Cuando tú estás tan interesado En algo Y parece que a la otra persona No le importa ¿No? Alguien le ha pasado Si no te ha pasado A lo mejor eres tú El que no le importan las cosas Y vives tan a gusto ¿No? Y está ella Ve a su hermana María Como un poco más Distraída Enfocada en otras cosas María nomás estaba En la calle Esperando a ver A qué horas venía Jesús Para avisarle A su hermana Marta Ella toda Frustrada Preparando Pone Alexa No Alexa Pon música Para cocinar Pon Cristiano Dala sinvergüenza A ver si esta agarra La onda ¿No? Y está ahí cocinando Echándole ganas Preparando todo Lo que se tiene que preparar Sudada Hay un punto Donde ya María Está nomás viendo Si Jesús viene Y cuando los ve A la vuelta Va rápido Corriendo con Marta Le dice Marta Ya viene Jesús ¿Cómo vas? ¿No? ¡Qué coraje! Y Marta está toda No sé Ni siquiera Alcanzó a bañarse No alcanzó A prepararse No alcanzó A maquillarse A estar lista Para la ocasión Imagínate Ponte en su lugar Qué estresante Que estresante Tener la carga De que el Hijo De Dios Iba a comer Y a probar De tu cocina ¿No? Y ella está ahí Cuando llega Está toda Fuera de sus casillas Luego lo primero Que ve a su hermana Que no le quiso Ayudar lo suficiente Tirarse a los pies De Jesús Es como ¿Qué onda? ¿No? O sea ¿Podemos ser honestos? Es como ¿Qué? ¿Y esta qué? ¿No? ¿Qué está haciendo? En vez de que se ponga A ayudarme Y le dice Jesús Vela a ella No ha hecho nada En todo el día Más que nomás Estar esperando A ver a qué hora llegas Y yo que he estado aquí Tan preocupada Porque esto me importa No me está ayudando ¿Qué está pasando? Dile algo Y luego Jesús voltea Y con palabras de amor Le dice Marta, Marta Estás tan preocupada Por los detalles Le dice Pero hay sólo una cosa Por la que vale la pena Preocuparse Y María la ha descubierto Y nadie se la quitará Imagino que hoy Si fuera en el 2022 Llega Marta Está toda preocupada Por el banquete Llega Jesús Y Marta dice No manches He estado haciendo Toda esta comida Y luego Jesús Llega y le dice Ay no te preocupes Pedí un rapi Frustrante ¿No? Ay no Ya comimos Gracias No tenemos hambre No pásale Pásale Está todo limpio No Hemos estado en casas Todo el día Me encantaría nomás Salir al parque O sea Ponte en el lugar De Marta Qué mala onda Para ella Está realmente Preocupada Porque le importa Que salga bien Pero Jesús Crea esta tensión En el cuarto Y dice Está bien Preocuparse Por estas cosas Pero hay una opción Mejor que tu hermana Encontró Y como ella La encontró Nadie Se la va A quitar Entonces esto Es lo que Jesús Trae a esta escena Y es una tensión Tan grande De que Hay que ser honestos Vivimos en el 2022 Es la era Donde más productividad Tenemos que estar Alcanzando Nos han llamado La generación Inmediata O sea No me crees Pones un video En YouTube Y los comerciales De cinco segundos Te desesperan Si o no Yo me frustro Con la marucha En el microondas Es como Dios mío Ya quiero mi ramen Y metes tu marucha Y en dos minutos Hay que esperar ¿Por qué? Porque Hemos sido educados En esta cultura Donde Las cosas Tienen que ir Más rápido Y tenemos Que alcanzar Más rápido Y la solución Al problema Tiene que llegar Más rápido Justo Antier Creo que fuimos A comprar unas Aspirinas Porque me dolió La cabeza Y luego Estaban medio risa Porque estaban Las aspirinas normales Y luego otras Que decían Quita el dolor De cabeza Dos veces Más rápido Y dije Pues quiero esas Es lo que la gente Quiere Quiere soluciones Más rápidas Y estamos dispuestos A pagar el precio Por la rapidez Estamos dispuestos A pagar lo que Se tenga que pagar Para que las cosas Sucedan A nuestro ritmo Y Jesús viene Y crea esta tensión Donde dice Agradezco Lo que haces Por mí Pero me importa Más que pases Tiempo conmigo Agradezco Mucho tu esfuerzo Y me encanta Que te lo tomaste Tan en serio Pero en este juego De productividad Jesús no entra Y para él Lo más valioso Cuando visita Alguien Ni siquiera Es lo que podemos Ofrecerle a él Es el simple hecho De estar presentes Ahí Es la preocupación En nuestra vida Nos roba El regalo más grande Que tenemos Como hijos de Dios Y es el hecho De disfrutar La vida que tenemos Es el hecho De vivir presentes En el día Que nos tocó Vivir Un día Alguien dijo Que culpa Es el exceso Del pasado Y la ansiedad Y preocupación El exceso Del mañana Es porque Porque eso Significa preocuparse Es preocuparse Por cosas Que aún no tenemos La habilidad Para administrar De hecho Jesús mismo Enseña Que la gracia Para el día De mañana No existe Como dice El Padre Nuestro No dice El pan nuestro De cada día Dánoslo Hoy ¿Por qué? Porque ni siquiera Tenemos control De que va a suceder Las próximas 24 horas De nuestra vida No tenemos La capacidad De saber eso Pero si de algo Tienes hoy La capacidad Es de disfrutar Lo que te sucede Hoy miércoles Porque mañana Jueves Jesús dijo Ya hay problemas Mucho más listos Que nosotros Los problemas Ni siquiera ocupamos Orar por problemas Ellos van a llegar Solos De hecho La diferencia Entre nosotros Y la gente Que no tiene a Jesús En su vida No es que ellos Tienen más problemas No Y de hecho Puedo ver algunos De sus rostros Y algunos de ustedes Tienen sonrisas No de que no De hecho Cuando llegué a Jesús Todavía se me multiplicaron Los problemas No, no has sentido Es como que te sientes Un poco estafado No, pero Jesús nunca prometió La ausencia de problemas Pero si prometió La presencia de esperanza Para atravesar Cada problema Y lo que Él nos está llamando Es esto En medio del tiempo De la preocupación Por querer entrar Un ritmo difícil De alcanzar El mayor privilegio Y al mismo tiempo Responsabilidad Que tenemos Como hijos de Dios Es el simple acto De vivir presentes Al día que nos toca vivir Y disfrutar El momento En el que estamos Es como Yo soy pésimo Bailando el caballo dorado Alguien es como yo Y si me puedes Ir ayudando Oscar Porque ya Estoy diciendo cosas Que no Y porque entras Un ritmo Y estás como Yo ni sé Yo tuve que ensayar Para bailar En nuestra boda Un minuto Haciendo así Y a veces Es difícil Porque la vida Trae cierto ritmo Y ciertas cosas Se exigen Ciertos logros Que alcanzar Ciertas cosas Y todo esto Genera una carga De preocupación ¿Por qué? Porque ni siquiera Sabemos si realmente La vamos a lograr No sabemos Si vamos a llegar A tal quincena Si el problema Con tal hijo Familiar Cierta situación Va a tener arreglo Y nuestra mente Y nuestra imaginación Viaja Hacia el futuro En una ilusión Fuera de nuestro control Y termina robándonos El privilegio De disfrutar Lo que si tenemos El día de hoy Hoy Entonces Quisiera terminar Mostrando esta imagen Que Un pintor Llamado William Pintó esta famosa Retrato Perdón Este Este marco Acerca de Jesús Y esta pintura Se llama La luz del mundo Le tituló Y cuando le preguntaron Qué Significaba esto Él dijo Lo pinté Inspirado En el verso De Apocalipsis 3.20 Que me gustaría Leer con ustedes También Que dice esto Se mira Que yo estoy A la puerta Y llamo Si oyes Mi voz Y abres la puerta Y yo entraré Y cenaremos Juntos Como amigos Como amigos Es otro verso En Mismo Juan Nos dice Esto Dice Que el regalo Que yo les doy Es la paz No es si lo tenemos Ahí el verso De Juan Acá atrás Les dejo Un regalo Dice Jesús Paz En la mente Y en el corazón Y la paz Que yo doy Es un regalo Que el mundo No puede dar Así que no se Angustien Ni tengan Miedo Otra versión Dice no se Preocupen No se Preocupen Ahora es Curioso Que la misma Palabra Que se usa Para regalo Es la misma Palabra Que se usa Para presente Traje un presente Dicen otras Versiones Es interesante Es interesante Esto Que la misma Palabra Para describir Regalo Y la misma Palabra Para vivir El día De hoy Es la palabra Presente Es será Que la paz Que Jesús Nos quiere dar Está en el simple Hecho De vivir Presente El día De hoy Y no Estar atados En nuestra Imaginación Para las Preocupaciones De mañana Y si así Como el pintor William Dibujó En el lienzo Dibujó Este Jesús De la luz Del mundo Así De esta Misma Manera Creo Que El pintor Dijo Esto Pinte Esta puerta Y ni siquiera Tiene chapa Sé que a lo mejor Nos alcanza A ver Por la claridad De la pantalla Es porque Jesús Nunca va a forzar Ninguna puerta No lo va a hacer Él viene Visita Nuestras vidas Y nos da Una invitación A abrir La puerta De hecho Él dijo Si quieres Intercambiamos Cargas Dice Porque las Mías son más Fáciles De llevar De las que Tú ya traes Sobre tus propios Hombros Y tampoco Estoy acá Para minimizar Los problemas Que te están Preocupando ¿Por qué? Porque así como Para Marta Era importante Eso Para ti Te importa Esa cosa Que te está Preocupando Por eso Te preocupa Pero la verdad Pero la verdad Es esto Si a ti Te importa Jesús También Y tú Y yo No tenemos La gracia Ni la habilidad De controlar Lo que no está En nuestro día De hoy Y aunque tú No escogiste Quizás Eso que te sucedió Si puedes escoger Cómo reaccionas A esa cosa Y quizás La paz Va a llegar No con la solución Del problema Sino con la resignación De que hoy No puedo hacer Nada Sé que a lo mejor Mi mensaje No es muy inspirador Pero si no está En nuestro control Quizás la opción Es dárselo A aquel Que sí puede hacer algo Por cada uno De nosotros Porque al final Del día Cada uno De nosotros Y nuestras necesidades Hay alguien Que sí nos entiende Al cien por ciento Que pasó Por lo que tú Y yo pasamos Vivió Por lo que tú Y yo vivimos Él no cometió Error ahí Y ahora tiene La autoridad Para ayudarnos A entrar A cada temporada De salir mejor De como entramos A cada una de ellas Y ese es el único Nombre al que vale La pena Tomar el tiempo Necesario Y pasar tiempo Con él Porque aún Dios Siendo dueño De todo el tiempo Que existe De una manera Relativa también Aún Dios Siendo dueño Del tiempo Se tomó el tiempo De pasar tiempo Contigo Y él abre Una invitación A que tú Accedas a esto Y que platiquen Juntos Como amigos Mi pregunta es Si hoy Después de la reunión Puedes ir a casa Y antes de dormir Puedes descansar Con el pensamiento En tu cabeza De que tú eres amigo Del creador Del creador Tú crees Que todo No va a estar bien Crees que Esa cosa Que parece No tener solución Al final del día Puede ser Y no estoy minimizando Ninguna preocupación Quizás Lo que para ti Son ladrones Experimentados En la segunda planta En las manos De Jesús Son láminas Golpean una simple ventana Y él quiere Traernos paz A la preocupación Del mañana Como Librándonos De la responsabilidad De manipular Lo que no está En nuestras manos Y devolviéndote El privilegio De disfrutar El día De hoy Así que si nos podemos Poner de pie Esta noche Me gustaría Que oráramos Antes de terminar Y si hay alguien Aquí que dice A mí me gustaría Ceder este pensamiento Reemplazar Esta mentira Que me ha estado Acosando Por bastante tiempo Con cosas diferentes No sé Cada uno Traemos Nuestras propias Luchas Es lo que nos une Que ser honestos Lo que nos une Como humanos No son las victorias Que alcanzamos Son las luchas Que estamos atravesando Y Jesús quiere estar En medio de cada una De ellas Entonces esta noche Si hay alguien Que dice Yo necesito Paz Necesito paz Y aunque le he intentado De muchas formas Hoy solo quiero paz Quiero ir a casa En paz Jesús dijo Mi paz les doy Y como un regalo Lo que tenemos que hacer Es el hecho De recibir Entonces con todos Los ojos cerrados En este lugar Si hay alguien Que necesita paz Hoy Te voy a pedir Que levantes simbólicamente Tus manos Y oramos Espíritu Santo Hoy creemos Por paz En esta habitación Hoy oramos Por paz Para cada individuo Y cada familia Representada En este lugar Oramos Dios Por cada hijo Hija Cada padre Madre Cada esposo Y esposa Dios Que ha estado Nuestra preocupación Hoy queremos Rendir el control Dios De lo que no podemos Controlar Y que tú Reemplaces Nuestra preocupación Por paz Te pedimos Dios Que nuestro lenguaje Haya paz Que nuestra mente Haya paz Que nuestro corazón Haya paz Porque hemos decidido Pasar tiempo Contigo Antes de decidir Usar nuestro tiempo Para arreglar detalles En el nombre De Cristo Jesús Y antes de irnos No queremos Dejarte Ir así nomás Y darte la oportunidad De aceptar a Jesús En tu corazón Si hoy es esa noche Dices Jesús está tocando La puerta De mi vida Hoy puede ser El día en que tú Abres y nomás Dejas y pruebas Y experimentas Su bondad Entonces si esta noche Tú no has tenido Una relación Con Jesús todavía Y hoy quieres Que sea ese día Donde tú marcas Un antes Y un después Está bien si Podemos repetir Esta oración Juntos Como hermanos Todos te vamos A acompañar Hoy con todos Los ojos cerrados Una vez más Repite junto Conmigo Señor Jesús Entra en mi vida Y en mi corazón Gracias por amarme Como soy Sáname Perdóname Y libérame Desde hoy en adelante Yo te seguiré Tú eres mi Señor Y mi Salvador En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Hay alguien que hizo Esta oración Por primera vez Nos ayudas Levantando tu mano Queremos saludarte Veo una persona acá Felicidades Otra acá Felicidades Bienvenidos a la familia Loca de la Fuente El cielo está de fiesta Hoy Así que levanta Tus dos manos Arriba Vamos a cantar Una vez más Antes de terminar Gracias por ver el video Gracias por ver el video